De la agricultura vertical se dice que podría transformar la industria alimentaria o que tiene la llave de la alimentación del futuro. Sin duda, grandes responsabilidades para un negocio todavía muy incipiente en España. Pero en Oviedo tenemos a dos jóvenes, biólogos y emprendedores, que lo tuvieron claro. Javi y Tessa, fundadores de Cantábrica Agricultura Urbana. Bueno, Tessa, para empezar te voy a pedir que nos definas en una frase. ¿Qué hacéis en Cantábrica? Pues en Cantábrica lo que hacemos es cultivar plantas comestibles que tienen interés culinario y lo hacemos mediante una modalidad de agricultura que se llama agricultura vertical. ¿Y cuál ha sido la gran revolución de la agricultura vertical? Pues principalmente que podemos ahorrar mucho más espacio cultivando porque al final como podéis ver son todo como estanterías en baldas unas encima de otras entonces los cultivos están como compactados. Luego, por otro lado, que también ahorramos hasta un 90% de agua porque todo el riego que utilizamos es recirculante, sube por estos bidones y va hacia arriba y baja por cada uno de los niveles. Y luego, por otra parte, que podemos cultivar todo el año de manera constante pues gracias a que todo es en interior, el ambiente es controlado y eso nos da la posibilidad de tener una calidad muy buena durante todo el año. ¿Y este tipo de agricultura cómo se lleva con la agricultura tradicional? ¿Casan bien? Bien, sí, muy bien. De hecho son complementarias. Para nada es un sustituto de la agricultura convencional ni mucho menos pero sí este tipo de formato, esta forma de agricultura viene muy bien para cultivar pues lo que hacemos nosotros que son brotes, que son plantas de crecimiento rápido porque las consumes cuando son pequeñitas y entonces tiene una rotación de cultivo muy rápida. Pero, por ejemplo, para monocultivos de cereal o... Sí, monocultivos de cereal pues esto no es rentable. Vosotros recogéis datos con cada cultivo para que la siguiente cosecha sea mejor que la anterior. Estamos hablando de agricultura pero está claro que el poder del dato también afecta a esta actividad. ¿Qué papel juega la tecnología y la digitalización en un negocio como el vuestro? O sea, sí que recogemos datos, es muy importante. De hecho, una de las ventajas de estar como aquí en eso, como en interior y poder controlarlo todo es que de alguna manera podemos como monitorizar muy bien cada uno de los cultivos en sus distintas fases. Incluso cada uno, bueno, cada una de las especies y cada una de las variedades lo que nos permite pues adaptar tanto, pues por ejemplo, el tipo de sustrato que utilizamos por una variedad cuál le viene mejor, cuál le viene peor, la cantidad de semillas que le ponemos pues para que se desarrolle incluso también hasta la cantidad de nutrientes que pueden llevar a recibir o el tipo y la intensidad de luz que tienen. Y ya centrándonos un poco más en lo que son las plantas, ¿qué plantas puedo cultivar? Pues nosotros en estos sistemas cultivamos, como dije antes, microbrotes o microgreens en inglés que básicamente son hortalizas de hoja y aromática, pero en los primeros estadios de crecimiento, por ejemplo, esto es una zanahoria, pero ahora mismo pues no hay zanahoria ni nada, simplemente es el brote. Y si yo mañana quiero tener un huerto urbano en el balcón, en las macetas del balcón de mi casa, ¿qué tres consejos me daríais? Pues a ver, por una parte, elegir bien la ubicación, o sea, que sea un sitio que tenga luz, o sea, que sea luminoso, luego que esté como protegido un poco del viento para que no se lleve las plantas, por otro lado utilizar un sustrato que sea bueno de calidad, elegir también el tipo de sustrato que mejor le venga a cada tipo de planta en cada momento y luego tener cuidado también con el tema del riego, porque hay gente que se esté derregando o se queda un poco corta y eso hay que vigilarlo un poco en función del tipo de planta que sea. Y aparte del tema del riego, que es lo que jamás tendría que hacer, y ojo que yo soy muy mala con las plantas, ¿eh? Pues la verdad que el tema del riego es lo más importante, o sea, es como la parte más crítica, porque si te pasas mucho lo que haces es como encharcar las raíces, entonces la raíz deja de respirar y luego pues vienen más problemas de que aparecen moho o pueden aparecer plagas o pudrirse las raíces. Y si no, sobre todo el frío en invierno, el tema de la estacionalidad, pues eso, protegerlas más del frío en invierno, a lo mejor si tienes la opción de meterlas dentro de casa, pues meterlas en casa en invierno y en verano hacer todo el tema de trasplante y tenerlas fuera. ¿Cuál es el gran reto de la agricultura vertical para 2023? Pues principalmente, yo creo que son dos, por una parte, que es verdad que es un tipo de cultivos o de forma de cultivar que lleva una inversión mayor a lo que puede llevar, por ejemplo, a otro tipo de explotación agrícola, y claro, como lo que decíamos antes, tienes que aprender a cómo más se manejan, o no hay mucha gente que esté formada en este tipo de cosas, pues como que inviertes un poco de tiempo en ello. Y por otra parte, lo que es un poco también a la vista es el tema energético, ¿no? Sí que es verdad que hay un consumo energético mayor en proporción puede ser que en otros tipos de formas de cultivo, pero al final tampoco es tanto en el sentido de que es una cosa que está muy optimizada, o sea, son sistemas que están como muy preparados para ello y que cada vez van mejorando, o sea, al final, como todo, cuando se empieza con algo, con una, como esta forma de cultivar, quien empieza pues igual tiene algo como más, un poco más prototipo, más inicial. Que eso siempre es más caro al principio hasta que al final pues se estandariza y se normaliza en general. Eso es, entonces poco a poco pues es una tecnología que irá avanzando hasta que sea sostenible, ya sea por el propio consumo de todo lo que es la tecnología, como por el uso de energías renovables que puedan ir apareciendo poco a poco. Pues te saca, Javi, me ha encantado conocer un poco más de cerca la agricultura vertical. El día que me lance a tener un huerto en mi balcón, pues ya os llamaré y a ver si soy capaz de mantenerlo. Muchísimas gracias. Gracias.